En el marco de una reunión encabezada por el primer ministro Li Keqiang, el Consejo de Estado de China anunció el miércoles en un comunicado que adoptará nuevas medidas para reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual. El documento asegura que el país continuará fortaleciendo la aplicación de la ley con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual, avanzará activamente en la revisión de las leyes y regulaciones correspondientes y mejorará la eficiencia y calidad en el registro de la propiedad intelectual. Afirma además que los derechos e intereses legítimos de todas las entidades del mercado serán protegidos sobre una base de igualdad. China acelerará la formación y el mejoramiento de los estándares correspondientes para identificar infracciones y falsificaciones a patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Fortalecerá su campaña contra las violaciones de derechos de propiedad intelectual. Impondrá severas sanciones a todo tipo de infracciones. De igual manera, el país reforzará la cooperación internacional sobre protección de derechos de propiedad intelectual y apoyará a las compañías para obtener y proteger sus derechos de propiedad intelectual en el extranjero. Por otra parte, China impulsará activamente la enmienda de sus leyes de patentes, de derechos de autor y de marcas comerciales y la regulación sobre la protección de nuevas variedades de plantas. Esto con el objetivo de elevar significativamente el costo de infracciones a los derechos de propiedad intelectual. CGTN en Español